hola bienvenidos a arve soy belén y os traigo estas velitas diría yo que originales un poquito originales que se llaman ari espero que os guste el tutorial y vamos a empezar aquí veis el mundo de belén empezamos poniendo a fundir para fina de 56 al baño maría recordar yo estas pastillas las preparo en casa me vienen en bloques grandes los parto fundo y lo pongo en las jaboneras tenemos también este cortador pequeño un cortador de pastas y este molde que voy a cortar con esta parte los discos grandes tenemos mecha para vela de diámetro 22 y medio estoy poniendo más para fina fundir dos trocitos más esto es crayola blanca de los de dibujar los niños pequeñitos tenemos también esencia de madre selva que creo que yo que es la que mejor le pega este tipo de velas tenemos también los ojalitos para ponerle a la mecha y que no se nos escape también podrías hacerle un nudo y tampoco se escaparía bien empezamos por bueno seguimos le añadimos la crayola que es nuestra anilina la carayola está formada en gran parte por una cera grasa y el pigmento simplemente no lleva nada más pues sólo utilizamos para las velas ahora con un trocito de papel porque no encontrado en la brochita para para poner la bandejita de untarla de aceite de bebé donde vamos a hacer nuestros discos aceite de bebé os vale perfectamente si tenéis para fina líquida también echamos unas gotitas de este este aceite y lo untamos por toda la base de la de la bandeja así y por los costos corta pastas también bajarlos ya listos a ver no va a hacer mucha diferencia en los corta pastas pero ayuda algo bien ya tenemos la parafina con la crayola y ahora le añadimos unas gotitas como entre 10 12 gotitas de madre selva ya nos es más que suficiente removemos rápidamente así y vertemos ahora vertemos la parafina en la bandeja en la bandeja sin miedo es una bandeja plástica nos vale perfectamente o una de silicona esta primera capa va a ser un gordita va a ser los los discos internos de nuestra vela vamos a cortar con el corta pastas pequeñito y vertemos toda la cera o parafina como queráis llamarle ya le llamo cera porque ya le hemos añadido a la crayola le hemos añadido la esencia bien ahora vamos a sumergir nuestra mecha vamos a cortar un trozo largo así tamaño 2 centímetros 2 centímetros medio hasta 3 podéis utilizarla la sumergimos en la cera líquida esto podemos hacer también cuando estaba al fuego pero bueno ahora vale también perfectamente así retiramos retiramos hay que caiga la última gota la dejamos estirada sobre la mesa ahí bien estiradita no tiréis de ella simplemente que se pose y que quede lo más derecha posible bien ha pasado entre 10 15 minutos estoy tocando con la mano pero está sólida la acera así que vamos a cortar con este primer corta pastas y le vamos a hacer un agujerito justo en el centro con un pincito de madera un tutor lo que tengáis y seguimos a la seguimos cortando vamos a la siguiente lo mismo cortamos le hacemos el agujerito no le hagáis el agujerito después mejor hacerselo ahora cuando la cera está dentro del corta pastas así y bueno ya veis creo que me estoy pasando haciendo conexiones haciendo las entre piezas pero bueno ya estamos terminando prefiero que me sobre y no quedarme corta porque estas tienen un tamaño determinado así conseguimos hacerlo en la bandeja que todas tengan la misma altura así esta va a ser la última ahora el resto vamos a aprovecharlo y volver a fundirlo vamos con una espátula mismo retiramos la cera ahí ayudándonos un poquito a ver así y la volvemos a echar en nuestro cacito para fundir esta ya veis que está bastante maleable la cera eh mirad mirad que se aprieta bien pues vamos a retirando ya estoy terminando así bien retiramos estos discos de la de nuestra bandeja les damos la vuelta para que enfríen mejor así y después le damos la limpieza rápida a la bandeja con un paño y ya está lista ahí la traigo ya lista la cera aún no se ha disuelto de todo ahora sí ya veis estoy haciendo una segunda capa pero lleva menos cera ya hemos gastado en la primera capa ahora ha enfriado este va a ser un disco van a ser discos grandes y van a ser más finos aprovechamos el molde este que tenemos si no tenéis un molde de estos una lata también os vale de las de atún mismo así le damos vuelta a ver que no quedó bien marcado ahí y hacemos los discos que nos entren esta bandeja hay que se me queda dentro bien una vez retirados vamos a hacerle los agujeros también con el palito de madera bueno voy a retirar y retirando antes los de hacer aprovechar que aún no está caliente el la que tengo en el cazo así repasamos ahí están calentitos estos discos pues es fácil de manipular y les vamos a hacer los agujeritos no en el centro sino que hacia un lado a ver si os si queréis que no se vayan mucho del centro pues pues lo los hacéis cerquita del centro si no pues más al extremo como estoy haciendo yo dejar un par de ellos que si estén con el agujero en el centro para que sean la base de la vela bien vamos a seguir una segunda vamos a hacer una segunda capa le añadimos un poquito de esencia por la que se me haya podido evaporar a calentarla damos le damos una vuelta rápidas y vertemos esta va a ser un poquito más finita podemos utilizar el molde que tengo o la lata si tenéis así y ahora aquí ya le hago directamente los agujeritos eh más o menos eh tampoco esto no es una ciencia exacta vamos a coger la mecha y le vamos a poner el ojalito introducimos la mecha en estas mechas que para fino yo suelo dejarles que sobresalga un poco la mecha por el otro lado no son como las compradas que son más gruesas y ya está lista bien ahora intentando no doblar la mecha para que no se ponga fea vamos introduciendo los discos primero en la base el que tiene el agujero en el centro así o no se un segundo y ahora si vamos a ir intercalando los pequeños con los grandes ahí y si queréis que giren hacia un lado hacia un lado si quieren alrededor alrededor mmm la imaginación es libre podéis hacer lo que queráis así quedaría mirar ahí aguántate eh si no se os aguantan podéis repasar un poquito las piezas para que estén lisitas sobre todo las las que van en medio cortamos el exceso de mecha bien diréis esto se va a caer eh no 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 porque una vez se empiece se encienda se prenda la la vela como en este caso eh la cela que va a caer que se va a derretir va a ir primero por el agujerito que creamos eh para meter la mecha y van a ir soldándose las piezas además con el mismo calor también muchas gracias por verme por estar ahí y suscríbete de la la